qué tal señora cómo estamos bien aquí estamos en gordon sin hasta que se demuestre lo contrario estas son las oficinas ya las conocéis quizá en este vídeo veréis que hay un poquito más de luz que habitualmente que normalmente siempre que me toca grabar un vídeo aquí dentro os acabo diciendo que es tarde que hay poca luz porque bueno ya lo veis fuera es completamente oscuro porque puede ser que este vídeo tenga un poquito más de luz que los anteriores se los estoy grabando en las mismas condiciones ya os digo yo que no he puesto más focos ni nada del estilo porque vosotros que siempre me preguntáis cómo y de qué manera hago los vídeos que acabo grabando y me hacéis preguntas que a cámara utilizas que versión etcétera gopro me gusta mucho el tema gopro no sólo por la cámara y todo eso sino por el tema viajero hostia que una cámara te diga sea un héroe está de puta madre no voy a ponerme en temas de filosofía yo utilizo gopro porque en su momento cuando el mes de enero de 2013 empecé a hacer vídeos digital no sé qué como estaba en lanzarote y estaba en el tema aprendiendo a hacer surf busque y dije esto tienes que hacerlo con una gopro desde entonces he tenido grandes alegrías y alguna decepción con la gopro la gran decepción que he tenido básicamente es que una de ellas la primera que tuve que era la silver la gopro gopro 3 giro silver la perdí la perdí luego la recupere esto fue justo en lanzarote luego la volvería a perder y esa ya no la recupere y tuve que hacerme con una black y que está más que amortizada vídeo diario más los vídeos de iron mans ultramans y todo esto etcétera entonces como vosotros siempre me preguntáis qué cámara utilizo y cómo lo hago y cómo tal y todas estas cosas hoy os voy a enseñar la gopro hero 3 plus creo que soy el primero o uno de los primeros en toda españa en utilizarlo porque llegaba a un acuerdo que joder me hace muy feliz y gracias por dar soporte a todo esto con cap sport que es la distribuidora en españa de gopro que me han facilitado esta gopro hero 3 plus tema os voy a enseñar esto es la carcasa de la hero 3 black o silver o white da igual todas tenían la misma y ésta es de la hero 3 plus como podéis ver es más pequeñita tanto tanto a ancho como alto espera me cago en la puta ahora me está sonando el móvil a ver que llama ahí alena barea bueno alena espera ahora te llamo ahora te llamo ahora te llamo entonces se ha vendido se ha contado desde la web que esta gopro nueva es un 20% más pequeña bueno no es cierto la cámara en realidad el cuerpo de la cámara es exactamente el mismo lo que pasa que como os decía han aprovechado para que dentro no haya tanto espacio tal no sé qué y sea más compacta y joder la verdad es que es una pasada porque ya veis vosotros mismos yo sobre todo que llevo la cámara siempre para correr y la llevo en la mano pues coño es mucho mejor llevar esto así que llevar esto así que es verdad al final si te acostumbras y ya está pero además han conseguido hostia que todo el tema de los botones que al final dolían un poquito no duela tanto cuando los metes en la mano etcétera bueno ya os contaré más al detalle de esta hero 3 plus porque joder la estoy estrenando ahora mismo así que no pretendáis que os cuente de qué va la cosa pero os enseño y algunas cosillas que me llevé de la tienda es pagando no porque me las han facilitado y muchas gracias pero quiero decir que tampoco la rodea ojo todos me preguntáis siempre tú con que a ver me preguntáis siempre qué utensilio utilizas como soporte cuando corres pues hasta ahora no utilizaba ninguno iba con la mano pero a partir de ahora coño es esto ya lo puedes poner así y sobre todo a ver opa extensible la verdad es que viendo un poco como lo utiliza la gente esto para hacer surf para correr bici todas estas cosas se consiguen imágenes muy chulas esto es un primer utensilio que más mandado por aquí bueno el arnés este reis del verde esto lo pones aquí en la pechera y ya está a ver si tienes mucho de aquí igual no es si vas cargado de pecho no me lo hagas esto que más bueno luego todo tipo de soportes y etiquetas para cuando vaya a hacer surf para lanzarote más etiquetas para el mando etcétera de momento esto es lo que viene por aquí y tengo pendientes un par de accesorios que cuando lleguen ya os los enseñaré que creo que además van a servir mucho para hacer vídeos muy parecidos a los que hacía hasta ahora pero con algunos puntos de vista muy difícil muy distintos y donde de repente verás el vídeo y dirás coño esta imagen de tres segundos porque a veces son sólo tres segundos como la ha conseguido este cabrón pues bueno os voy a ir enseñando en estos vídeos como lo hago y venga va mira para que no se diga la cosa de que a ti te dan cosas y tú no nos das nada pero me dieron una camiseta de eso de merchan de gopro vi a giro quien la quiere venga pues entre todas las preguntas que me dejéis en los comentarios de este vídeo entre todas las preguntas que dejéis en los comentarios de este vídeo en relación a cómo hago los vídeos a qué soportes utilizo a cuánto dura batería bueno todas estas cosas que me preguntéis siempre dejarlas en este vídeo en comentarios y así tengo para yo que sé quizá una vez a la semana o una vez cada 15 días recopilar estas preguntas y contaros cómo lo hago 1 soportes 2 dónde llevo la cámara 3 cuánto me dura la batería 4 hostia cómo monto por ejemplo a mí a la hora de montar me gusta mucho pensar en qué música utilizo y a partir de esa música empezar a construir la historia bueno en fin es una especie de no tutorial no making of pero sí comentaros cosas de cómo utilizo los vídeos y cómo está giro 3 plus funciona de puta madre y que esto es lo que espero y la 3 black edition pues ya la dejó hay un poquito más aparcada que de hecho en menos de un año le he dado tanta caña que ya la pobre llegaba un momento que decía y se me quedaba ahí tiesa bueno tú dejar los comentarios entre la mierda coño que siempre me olvido el tema del bigotillo mustache movember punto es o hashtag movember para intentar concienciar durante este mes de noviembre de esos cánceres que sólo son para hombres es decir el de testículos y el de próstata venga darle un poco de soporte a la cosa movember punto es